BWAA! big 때는 baila con el beat y yo me exposing quiero que tú que ya que te semoves es mi música más movida eletricia y magnética que' todo blanco canta Tu es mi miramoneto Vista, baila con que vick Y le compito Quiero que tú que ya que empieces a mover Esta es mi música más movida Eléctrica y magnética Todo la comanda Tu es mi miramoneto Dale, dale, un búbito y corri dale ¿Qué es mala que baila? Que baila conmigo hasta las nueve Na, 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 na Me cayó la competencia, cayó la competencia Dale, dale, un búbito y corri dale ¿Qué es mala que baila? Que baila conmigo hasta las nueve Na, 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 na Me cayó la competencia, cayó la competencia Música Música Cuando yo canto Muevela, muevela Más, más, más Música 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 Te digas que lo vas a mover. Quiero tu ya que empieces a mover. Rigger vida con quien lo vas a mover. Que es rinca, Vaina con quien lo vas a mover. Quiero tu ya que empieces a mover. Quiero que, no sé qué, cantando ahora esta ché pa' ustedes, quiero que Duque ya que empieces a mover.